Los aumentos en Disney llegan a Mel y Más, VIX también apuesta por los anuncios y YouTube continúa bloqueando a los bloqueadores. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 2 de junio de 2024. La semana pasada hablamos de los nuevos planes de Disney en México y esto ahora se refleja en los paquetes de Mel y Más. Mercado Libre envió notificaciones indicando que a partir del 1 de julio el plan que ofrecen sus servicios de Mel y Más será el de Disney Plus Estándar con anuncios. Si eres suscriptor también podrás seleccionar paquetes como Disney Plus Estándar o Disney Plus Premium. Disney no ha anunciado el costo del paquete Disney Plus Estándar con anuncios al público en general todavía. Se espera que Disney también limite la compartición de contraseñas para la segunda mitad del año. Continuando con streaming, VIX incrementará el precio de VIX Premium, aunque no ha revelado el costo real final. A la par, realizará una versión con publicidad limitada la cual plantea costar menos que los $99 pesos mensuales que tiene el plan Premium actualmente. Los suscriptores de la versión gratuita de VIX representan el 60% del total de sus clientes y la estrategia del servicio busca migrar a un porcentaje de estos a una de sus modalidades de paga. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, Televisa Univision registró un incremento del 23% en ingresos gracias a la publicidad, lo que se traduce a ventas de $409 millones de dólares. Open AI continúa con sus esfuerzos de legitimización y ha firmado acuerdos con Vox Media y The Atlantic. Se desconocen los términos concretos de estos acuerdos, pero se espera que sean similares a los hechos con News Corp, The Financial Times o The Associated Press. Vox Media empezará a compartir contenido con Open AI en las próximas semanas y The Atlantic desarrollará un micrositio llamado Atlantic Labs para que sus equipos experimenten desarrollando herramientas basadas en IA para servir mejor al periodismo y a sus lectores. YouTube continúa combatiendo a los bloqueadores de anuncios. Varios usuarios de estas herramientas han reportado que si la plataforma detecta que estás usándolos, puede llevarte directamente hasta el final del video o incluso silenciarlo. Esto afecta principalmente a usuarios de Adblock Plus, aunque algunos usuarios ya han logrado resolver esta nueva traba. La aplicación de mensajería ICQ, lanzada en 1996, dejará de operar permanentemente a partir del 26 de junio de este año. VK, la empresa rusa que compró y gestionó este servicio de mensajería desde el 2010, publicó un comunicado anunciando este cierre de operaciones. Adiós, ICQ, tu tradicional sonido de notificaciones de mensajes vivirá por siempre en nuestros corazones. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. Por cierto, agradecimientos especiales a Arturo y a Matthew J. Stevens, mejor conocido como el Gadget Virtuoso, por apoyarme con sus suscripciones. Estos son tiempos en los que el consumidor se puede sentir un poco estafado. La inicial propuesta de tener acceso a una multitud de opciones para consumir el entretenimiento o incluso pagar por herramientas para trabajar pasó de las opciones de un pago único a perpetuidad, como fue en el caso de herramientas como Office o la suite de Adobe, a ser suscripciones obligatorias que, si no continuabas con ellas, dejarías de tener la capacidad de usar estas herramientas por las que estás pagando. En el caso del streaming, en los servicios, el usuario tiene una memoria selectiva. La oferta del contenido dentro de plataformas como Netflix nunca fue tan extensa como lo ha sido hasta ahora. Claro, en sus inicios podría ofrecerte cintas del catálogo de Disney o de AMC o de Showtime, pero ahora tienes incluso hits del catálogo de HBO como Sex and the City o incluso Yellowstone, que es un exclusivo de Paramount. Lo único que tuvo que pasar para llegar a este punto fueron los años para que así las empresas que ofrecen estos contenidos vieran que pueden generar mejores ganancias cuando se los están rentando a terceros, en lugar de tenerlos ahí acumulando polvo en sus propias plataformas. Ahora bien, para poder pagar la producción de contenido, es obvio, se necesita dinero. Y este puede venir de distintas maneras. Por ejemplo, una de las más comunes siempre ha sido la publicidad. Y desde luego que hay opciones como lo fueron el pago por paquetes de cable o actualmente las suscripciones de streaming o incluso los boxes de DVDs. Y en el caso del streaming, en su momento de gran boom, cuando Netflix era el enemigo a vencer, la empresa sostenía sus pérdidas gracias al apoyo de dinero de inversionistas para que creciera. Y cuando pasó la tendencia de que el número de suscriptores era la métrica a desarrollar, sin importar las pérdidas, y los inversionistas ya estaban buscando cómo empezar a recuperar su dinero, algo tan simple como el tener que generar ganancias al ofrecerte un servicio, pues volvió a estar en la mente de las empresas. Pero eso ya fue demasiado tarde para la mayoría, ya que Netflix ya tenía un dominio casi total o mayoritario de las ofertas de streaming. Y otros servicios como Max, que aunque no perdían dinero, no eran tan redituables. Es más, el mismo Disney apenas va a dejar de tener pérdidas a partir de finales de este año, que ellos de hecho así lo habían proyectado. En el momento en el que ya no tienes dinero por parte de estos inversionistas para sostener tu oferta, pues el dinero tiene que venir de algún lado. Y la maldita publicidad, esa de la que tú te querías deshacer, y todos estaban buscando planes exclusivos en donde el consumidor tiene literalmente el control, pues ¿qué crees? Ahora esa publicidad va a llegar al rescate después de haber sido despreciada. Claro, las empresas que anuncian sus productos ahora también tienen un mayor control y mejores métricas para saber qué influencia y qué alcance tienen precisamente sus anuncios. Antes, por ejemplo, estaban las ofertas de Anúnciate con Nosotros, no sé si lo veían hasta en los periódicos o en medios televisivos en aquellos años, y podrás llegar hasta 100.000 espectadores o tenemos 10.000 lectores en el área metropolitana. Y ahora, en lugar de eso, que eran estimados del máximo alcance, pues vas a tener datos concretos de que tu anuncio fue visto por 5.000 consumidores dentro de un rango de edad ideal para tu producto en esta zona geográfica en específica. Y como anunciante ya no dependes de un solo medio, la televisión, los periódicos, etc., sino que hay muchas plataformas disponibles, lo cual está diluyendo el dinero invertido en todas estas ventanas de exhibición. Tenemos el caso de Emily Mass, y su oferta del contenido de Disney Plus era bastante atractiva, aquí lo mencionamos. Y cuando Disney anunció el incremento de precios, así como la consolidación de la plataforma de Star Plus dentro de su mismo catálogo, en una sola plataforma, se esperaban cambios en los revendedores. Y ya llegó, en el caso de Emily, pues la oferta se mantiene, pero con publicidad, ofreciendo un producto menor al que se tenía previamente. Claro, vas a poder acceder a los otros paquetes, pero estos van a tener un mayor costo si no quieres nada de denuncios. Y aquí tenemos el caso de una empresa latinoamericana, el caso de VIX, que es muy interesante. Es la plataforma con mayor contenido de habla hispana y es la más importante a nivel mundial. Y ellos fueron de los primeros en ofrecer propuestas consolidadas, teniendo contenido gratuito, y esto hacía que fuera más fácil la transición de un espectador que veía algo en la plataforma gratuita y después, ah, si quieres ver el resto de los episodios, tienes que contratar un plan. Ya lo hacías en la misma aplicación, no tenías que irte de la de VIX a VIX Premium, que originalmente así estaba, pero ellos fueron como los primeros en hacer este tipo de transición. Y a pesar de lo que muchos detractores de la plataforma decían, esta plataforma ha crecido y sus ofertas con publicidad se están expandiendo para poder así ya unirse a ofrecer todo su contenido con un costo menor, pero bueno, ahora con publicidad, porque el dinero tiene que salir de algún lado. En estos tiempos, en donde la mayoría de los negocios están buscando tener una consolidación y no hay inversionistas que apuesten por la expansión aunque se pierda dinero, la plata necesaria para pagar por la producción tiene que venir de algún lado. El consumidor puede pagar por todo o padecer la incomodidad de tener publicidad, que puede ser intrusiva, como está pasando con Amazon Prime, o más similar a la presente en la televisión abierta en los paquetes gratuitos de distintas plataformas. Afortunadamente, seguimos contando con opciones y aunque parezca que la oferta es más limitada, en realidad es bastante extensa y es el consumidor quien tiene la palabra final. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delictangnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y recuerda que si quieres checar nuestra primera revisión sobre cuánta gente ve Netflix con publicidad, puedes checar nuestro episodio 275 para encontrar más información. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en la siguiente emisión. Deseo que tengas un increíble fin de semana.